¿Se está grabando hoy? Si ¡Pero no se ve! ¡Pero no se ve! Ahí está Si se ve o no se ve o no? ¡Aaah! Te digo que no la puedes hacer ¡Si por amor! ¡Aaah! ¡Poda! ¡PROPLI! ¡Pero te siguen haciendo otra cosa! Súbete hacia arriba ¡Pero! 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 4 2 3 2 2 3 4 4 5 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 6 7